Música Mis queridos hermanos salesianos, mis queridas hermanas y hermanos de toda nuestra familia salesiana en el mundo, mis queridos jóvenes en los lugares más diversos de nuestro mundo salesiano, les saludo muy cordialmente a las puertas de la Semana Santa y de la Pascua. La finalidad de esta mi llamada es la de invitarles a todos, en todos los lugares de nuestro mundo salesiano, a un momento muy intenso y de fe de oración. El motivo es el siguiente. Es muy fuerte el dolor que estamos viendo en tantos lugares del mundo. Tantas personas de cual sea religión y confesión que sufren auténticos martirios. En nuestra propia iglesia, tantos cristianos, hombres y mujeres del mundo que son perseguidos por su fe en Jesús. Lo más reciente, lo sabemos bien, ha sido en el Yemen donde personas han perdido la vida. Cuatro hermanas misioneras de la caridad, de Madre Teresa, han sido mártires. Y otros laicos, laicas, han perdido la vida por su fe, por estar allí. En definitiva, mártires también, a causa de una violencia que no tiene sentido. Entre otros, nosotros seguimos acompañando en el dolor y con una gran ansiedad lo que pueda estar ocurriendo con nuestro hermano Tomás, salesiano de Don Bosco, que fue llevado y está desaparecido. Nada sabemos. Quiero expresar también como estamos cercanos y muy sensibles para con el dolor de su propia familia. Pedimos al Señor una gran paz para que pueda vivir este momento en la esperanza en el Señor Jesús. Y es por eso que invito a todos a hacer un momento muy intenso de oración en la noche del Jueves Santo, cuando acompañamos a Jesús en el dolor y soledad de Getsemaní. Que ojalá toda nuestra familia salesiana en el mundo y jóvenes pudiéramos estar unidos en las olas respectivas en esta misma oración por la paz. Nos unimos al Papa Francisco que sigue invocando esta paz. Pedimos la paz al Señor y pedimos una gran paz eterna para los mártires y una fuerza especial del resucitado para aquellos que sufren tanto dolor y persecución. Y hoy también recordamos a nuestro hermano Tomás. Gracias por acoger esta iniciativa. Que el Señor les bendiga. Hasta pronto. Gracias.